La EPS de Sabia Salud trasladó sus oficinas de atención al usuario del Centro Social a las instalaciones del Hospital San Juan de Dios. El nuevo secretario de Salud del municipio, John Jairo Marín Osorio, habla respecto al traslado de estas oficinas. Obedeció el cambio o el traslado de la EPS, el traslado en materia física y de ubicación, obedece a la solicitud también de la comunidad y que de hecho, lo mencionábamos ahorita, es la EPS que más cobertura tiene en el término de afiliación, en el término de usuarios, que superan los 21 mil afiliados. Es decir, nosotros tenemos el Hospital San Juan de Dios como prestación de servicios de salud, pero la EPS Sabia Salud siempre estaba lejos, tenemos un recorrido de más de 700 metros, entonces esto imposibilitaba en términos de tiempo la accesibilidad de las personas, entendiéndose pues las personas vulnerables como son los ancianos, los adultos mayores, tenían que salir desde el hospital, dirigirse hasta el centro social, tramitar su orden, su autorización y este recorrido para algunas personas es muy fácil, pero para otros, los más vulnerables, los niños, los adultos mayores, las personas o las mujeres que están en gestación o las personas que ya están con su bebé, entonces es más complicado. Según el Secretario de Salud, el traslado se realizó debido a que fue una de las promesas de campaña del actual alcalde, Edwin Montes. Nosotros, el municipio de Sonzón, cuenta con unos 34 mil afiliados al sistema de seguridad y salud, ¿cierto? Y de esos 34 mil afiliados, tenemos en la EPS Sabia Salud 21 mil afiliados, es decir que la cobertura en salud por parte de la EPS Sabia Salud es muy alta. De hecho, pues ya todos conocemos y es evidente la cantidad de personas que son atendidas por la EPS y que venían hasta el centro social para realizar sus trámites de afiliaciones, trámites de novedades como era el ingreso, el cambio de régimen, o para temas, los temas más necesarios como son las autorizaciones de las órdenes, ¿cierto? Es decir que ahorita las personas o todos los afiliados, tanto del régimen subsidiado que son 20 mil, unos larguitos de 20 mil, como los del régimen contributivo que ambos suman, 21 mil 300 afiliados, ya pueden realizar sus trámites estando dentro del mismo hospital. Las nuevas oficinas de atención a los usuarios de la EPS Sabia Salud están ubicadas sobre la Diagonal 9, antigua cafetería del Hospital San Juan de Dios.